...a nublarse. Hace un buen día, hace un día de otoño, no hace frío en Madrid, pero las previsiones apuntaban lluvia a lo largo del fin de semana. Esperemos que esas nubes respeten el desfile, también lo que queda de este día de la fiesta nacional, que es casi todo. En la imagen tenemos ya los portacoronas, que serán los que participen en el homenaje a los que dieron su vida por España, que tendrá lugar a continuación inmediatamente. En esta ocasión, además, como es tradicional, además del grupo de honores de la Guardia Real, también participará sobrevolando la plaza de Neptuno la patrulla Águila. Ustedes siempre lo decimos, pero es seguramente el momento más emotivo de esta celebración. Que comienza con ese soneto, lo demandó el honor y obedecieron. El honor y obedecieron. El honor y obedecieron. Ya vemos como la corona es trasladada hasta el pie del mástil para participar en este homenaje a los que dieron su vida por España y también se están desplazando los distintos banderines y guiones de las unidades de la Guardia Real que participan en este homenaje. Aquí los tenemos. Son los representantes de cada una de las unidades que van a participar. Los vemos por los característicos uniformes de la Guardia Real y en esta ocasión también de alabarderos, como los podemos observar. El año pasado también se introdujo una novedad porque el homenaje a los que dieron su vida por España siempre hacía referencia a los fallecidos. en acto de servicio en el último año y desde el año pasado se incorporó a los fallecidos en todos los tiempos. Efectivamente, se realiza el recuerdo de los fallecidos en acto de servicio dentro de las Fuerzas Armadas desde recientemente en el acto, en el Día de las Fuerzas Armadas que como todos ustedes saben tiene lugar a finales de mayo. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Decíamos que el soneto se conoce como lo demandó el honor y obedecieron por su primer verso, pero realmente se titula Mártires de la tradición. Es un soneto compuesto por el requeté burgalés Martín Garrido Hernando. Un requeté, eso era un soldado carlista. Y en este caso, Garrido Hernando pertenecía al requeté del tercio de Burgos Sangüesa. Y ahora ya vamos a escuchar ese himno de la muerte no es el final que van a cantar las unidades que están aquí participando en este acto de homenaje a los que han dado su vida por España. Al paso lento de los guiones que ya están incorporándose en la zona donde está ubicado el mástil o la bandera escoltando a los portacoronas. Y en esta ocasión no están cantando la muerte no es el final, solamente está sonando la música de la muerte no es el final, pero como vemos son muchos los militares que no pueden evitar entonar la letra. También veíamos al príncipe y al rey. También es tradición, que entonen... Entonando la canción, sí. Una letra muy sentida también. Y la infanta Elena, también se la sabe. Una letra que no es militar, por lo menos en su origen, pero que se incorporó al actor de homenaje a los caídos. Algunos dicen que a partir de 1981, compuesta por Monseñor Cesario Gavaray, en homenaje al organista de su parroquia que murió a la temprana edad de 17 años. Vemos ya ahí como están portando esa corona hasta depositarla a pie de mástil. Perfectamente colocada también la cinta con los colores de la bandera nacional. Ahora se procederá a la interpretación del toque de silencio, que finalizará con una descarga de fusilería por parte de la escuadrilla plus ultra del ejército del aire, de la Guardia Real, y de la pasada de la patrulla águila, como hemos anticipado. 21 salvas que cierran ese toque de oración que comienza ya. y de la patrulla ¡Gracias! 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 Y unas estupendas imágenes que nos ha ofrecido durante este homenaje y ahora estas imágenes de la Patrulla Águila, nuestro equipo de realizadores, Ángel Povedano, Malco Falcó y Javier Nieto. Hay que decir que para ofrecerles esta transmisión y estas imágenes que están viendo hay más de 70 trabajadores de Televisión Española hoy aquí en esta plaza de Neptuno donde se han desplegado dos unidades móviles, dos cabezas calientes que son unas cámaras muy sofisticadas y otras 17 cámaras más. Algunas están situadas en azoteas de edificios colindantes. Por cierto, deberíamos agradecer al Edificio de la Fraternidad, al Hotel NH, Paseo del Prado y también al Hotel Palas su colaboración para que podamos estar ofreciéndole estas imágenes desde todos los puntos de vista. El Hotel Palas que está de cumpleaños, Luis. Sí, por cierto, hoy mismo cumple 100 años, un siglo que se dice pronto. Inaugurado por Alfonso XIII, por cierto, por el abuelo del rey Juan Carlos. En estos momentos el grupo de honores se dispondrá a desplazarse fuera de la plaza y ponerse en formación para participar también en el desfile terrestre que tendrá lugar a continuación. Ahora veremos cómo adaptará la disposición para iniciar el movimiento y desalojar toda la plaza. Y luego lo veremos en la primera agrupación a pie que también veremos a lo largo de esta transmisión. Los guiones y banderines, así como las fuerzas de la Guardia Real que han participado en esta ceremonia, se retiran para ocupar sus puestos de desfile. Aquí podemos observar al mando y la plena mayor del grupo de honores, como se incorporan a la formación. Y a continuación se iniciará el traslado hacia el Paseo del Prado.